La lamparita esa, ok, así no, que paso muerte, ya te bugeaste, que te pasa muerte, hey habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior, después de que entramos a este lugar en búsqueda, no se, no estoy muy seguro pero según esto estamos buscando un trono o algo así, la verdad no se, pero estamos buscando una especie de trono, la verdad no tengo ni la más mínima idea de si es eso, pero bueno, vamos a seguir adelante que todo es parte de la misión, ahora para donde, polvo, polvo, de hecho me salí y creo que, no, si, si tenía que salirme, vamos, a seguir al cuervito, caballo, sigue al pajarito, tú nada más sigue al pajarito, quítese, quítese, no me estorbe y ahora es para acá, ok, bueno, vamos, 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 dale, con todo, hola, hola salí de un edificio para entrar a otro, pero que carajos, a ver, voy a matar a estos monos, a ver si me tiran alguna guadaña que esté acá chida muerte, 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 mira, los guantes son de hielo y las guadañas son de fuego, eh, que tal, la mejor combinación que te podías encontrar de, de armas muere, 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 necesito un arma que tenga control de masas, bueno, cuál es el combo que tengo de control de masas, es que en realidad no tengo un combo que, que pueda matar a varios al mismo tiempo o que pueda golpear a varios al mismo tiempo y por eso siempre llegan a golpearme por la espalda o no sé si tenga algún combo chido, a ver, este no, a ver, aquí hay unas guadañas y no son poderosas, así, ah, pero son, este son legendarias, creo guadañas brutales, me las llevo porque ya saben que de todos modos puedo venderlas a fin de cuentas y eso también, también es útil a ver, quítese, quítese, señor esqueleto eso, adiós, hol, eh, oh bonito oh bonito, miran, viene al caballo uuuuh, iiii, así, vámonos qué es eso que está volando en la pantalla una especie de envoltura de chicle se puso enfrente de mi pantalla con permiso, con permiso, vengo en son de paz no vengo con intenciones de matarlos ustedes ya sé que maté a los que estaban allá atrás pero a ustedes no los quería matar, pero bueno, está bien ya que vienen, ya que vienen aquí pues, cómo negarles la muerte, es que saben señores, yo a eso me dedico la muerte, el otro ya mejor se echó a correr bien, bien, salió más listo que los demás salió más listo que los demás es que, yo a eso me dedico señores yo soy la muerte, es que más puedo hacer si no es matarlo uno, y mueres adiós, agarramos esta poción que me hace falta una así que vino perfecto agárralo, agárralo se puede hacer eso oh, qué destripada bueno, sería destripada si tuviera tripas pero como, como es puro hueso se podría decir que es una deshuesada más bien uno y adiós tú también tú también, te mato de un combo ¿eh? viste cómo maté al otro de uno solo, mira así sáquese ay, este no le alcancé a dar el primer golpe bueno no pasa nada no es que no es que la muerte esté perdiendo el toque simplemente no salió esta vez es comprensible eso no todo sale a la primera ¿saben? adiós mueres tú también uno y mueres y tú y mueres listo de un solo combo se mueren todos todos y aquí tenemos un cofrecito que tenemos por aquí unas guadañas más poderosas por favor eso es mi ese es mi deseo de navidad quiero que santa claus me traiga unas guadañas más poderosotas más poderosotas también mi armadura ya me la tengo que ir cambiando ¿eh? porque ya mira 55 de defensa a 87 que me dan estas no hombre 87 ¿eh? ¿qué tal? pues si es mucho ¿eh? vamos a ponernos esta equipar de aquí tengo puestas estas 55 estas me las voy a poner obviamente y de aquí ¿qué tengo? ¿estas? sí, claro ah, pero esto ¿qué? vida y regeneración de vida mmm igual ahí sí no sé a cuál irle no sé a cuál irle yo creo que me pongo esta sí, no importa ahora de aquí estas son poderosas pero son más poderosas estas espinas y defensa oh las espinas las espinas es algo supongo que esa de espinas debe ser como lo de minecraft que si te pegan pues tú les pegas a a ellos ¿no? o sea cada vez que ellos nada más con el hecho de acercarte a ellos ya les estás haciendo daño y eso también es bueno vamos oh me estoy haciendo cada vez más poderoso no puede ser eso posible señorita Laura que poder de la muerte si de por sí a la muerte le tienes que tener miedo ahora imagínate con esas guadañas y esa armadura y todo lo que trae no hombre no hombre ¿eso qué? ¿es una campanita? ¿qué sucede? ¿qué está pasando? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ok es un barco no es un edificio flotante un edificio flotante muy bien y es a donde tengo si ya sabía ya sabía que muerte se iba a aventar un saltote hasta allá típico típico de gente como muerte y kratos y todos ellos que les gusta aventarse saltotes desde desde el infinito y más allá si aviéntate y deja el caballo ahí al cabo ya está muerto pues ya que más le puede pasar lo invoca otra vez lo desinvoca fácil fácil y sencillo no es como el de Shadow of the Colossus que lo abandonaba si se muere el caballo uy tenías que caer hasta abajo muerte de veras tenías que caer hasta abajo pudiste caer hasta arriba hombre pudiste caer hasta arriba y me hubieras ahorrado muchísimo camino pero no tenías que caer abajo no puede ser posible ok vamos por acá por acá bien bien hola hola vengo con ganas de matar alguien quiere por aquí tenemos un cofre ábrete y guadañas azules que no son muy poderosas así que no me interesa vámonos quien más es que no hay nadie me choca cuando son zonas así que no hay enemigos por todos lados en este tipo de juegos ya me morí gracias en este tipo de juegos me gusta que empiezan a aparecer enemigos así espontáneamente sabes me gusta cuando aparecen enemigos en este tipo de juegos y y no es tanto el hecho de que te tienes que andar colgando por las paredes y moviéndote y resolviendo acertijos porque no resolver acertijos mientras matas a dos o tres monos o sea no hay nada de malo en eso si acaso habrá algo de malo en eso tengo que esperar la lamparita esa ok así no que paso muerte ya te bugeaste que te pasa muerte ok ya listo se quedo bugeado pobrecito pobrecito del señor muerte ay no llegue me lleva no llegue bueno otra vez va de nuez no te quedes bugeado otra vez muerte vamos a la de tres una dos tres bríncale y ahora la que sigue la que sigue tengo que llegar aquí bien bien ya llegue y ahora y ahora empiezo a tener ese presentimiento en el que dices no no era por aquí pero si si era vamonos vamos de un candelabro al otro rápidamente rápidamente así si era por aquí creo que me regresé a donde mismo no sé a ver a ver a ver a ver no si es por aquí vamonos que brincotes que brincotes siguele subiendo siguele subiendo supongo que es subir ajá ajá me cuelgo por acá perfecto y ahora muy bien muy predecible muy predecible todo hay veces que si me hago pelotas y digo a caray por donde es pero no este no es el caso saben vamos bajas y uy si llego hasta allá no yo creo que si si llego bien uno dos y listo uy apenas apenas alcancé a llegar y ahora ah pero porque tanto movimiento se dan cuenta o sea la muerte estaba corriendo en el caballo bla 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 haciendo como que si llego al edificio y pudiendo llegar a la parte de hasta arriba no tenía que llegar hasta abajo para tener que estar haciendo todo esto o sea se siente chango el el este mono la muerte se siente chango o sea le gusta esto de andar trepando por las paredes y y y andar brincando de lámpara en lámpara o sea no no entiendo la lógica de eso pero en fin me tengo que que aventar un salto hasta el fondo ah no estaba tan alto no estaba tan alto ahora ya por fin van a salir monos o que quien se quiere morir yo tengo ganas de matar y nadie se quiere morir ah caray que salió por ahí se dieron cuenta algo salió una mano o algo por ahí o era el polvo creo que si creo que era el cuervo más bien yo de reojo vi como que había salido una mano a quererme agarrar así de uy no manches no manches mamá se me apareció se me apareció una mano ya por fin llegué al punto donde tenía que llegar perfecto por acá no es definitivamente así que vamos a seguir el caminito para que vamos a dar vueltas en vano si podemos ir directo al grano y aquí que es hola hola trono eterno oh ok este es el trono eterno que yo tenía que invocar y ya lo invoqué así que ahora que toca ya por fin llegué al trono eterno y ahora no sé que más hacer venir a hablar con este hola señor hola que hace te ha enviado el canciller pues no sé la neta bien jinete ya vencí una vez a la muerte y puedo hacerlo de nuevo ah te crees muy salsa no tengo ni idea de que estás hablando claro que no aun y he de esa esperanza no puedes haber conocido al canciller no parece lo que yo llamo un canciller su lengua lleva eras vertiendo veneno en los oídos del rey muerto solo le falta ocupar el trono eterno exigiendo lealtad te conozco así como que de pura casualidad me hablas con mucha confianza o sea si sabes que soy la muerte y que ahorita mismo podría sacar mi guadaña y partírtela en cero te conozco eres tú soy el maestro de armas y todo lo que queda de un guerrero antaño llamado Draven del reino de los hombres Draven hace mucho debería haber atravesado el pozo de las almas y luego que haces aquí pero gané mi libertad en la arena solo para caer bajo el lático del rey muerto baboso te engañaron te trolearon feo cañón gemelo ah este me enseña las habilidades que voy a necesitar para ser poderoso combo torbellino este me interesa que hace este dice pulsa bla bla y bla ok quiero este impresionante y quiero probarlo uno dos bien en mi ejército andale este es el combo de control de masas que yo quería un combo para poderle pegar a todos los que me rodean uno dos bien perfecto esto es justo lo que yo necesitaba me parece perfecto uno dos bien ok a ver que más tienes para enseñarme señor el jinete pálido en carne y hueso pues más carne que hueso no más hueso que carne te diré ahora entrenamiento con cuchillas no entrenamiento con guantelete entrenamiento con garra igual me voy a poner los de las guadañas lanzador del infierno en el aire ok este me agrada golpe de cegador tres veces y uno más bien uno dos tres no espérate uno dos tres creo que no lo estoy haciendo bien uno dos tres no estoy haciendo el otro uno dos tres uno dos tres ahí está ese es el otro uno dos tres bueno pues no está tan mal ok y el otro era en el aire uno dos ah perfecto muy bien creo que con esas habilidades ahorita por lo pronto ya estoy listo no sé igual ponerle algunas a los guantes pero el guante casi no lo utilizo para combo lo utilizo como que para rematar así o para unir más combos con las guadañas así que me quedo con los de las guadañas nada más que tenemos por aquí no sé no sé si me voy a encontrar algo pero yo estoy rompiendo aquí cosas saben yo a mi me gusta romper sobre la muerte pues que más puedo hacer ahora aquí no hay nada interesante el rey muerto menciona este fulano menciona mucho al rey muerto no estoy muy seguro de dónde encontrarlo pero aquí estoy bajando y bajando no sé si es por abajo o es por arriba será por abajo o por arriba aquí está una de estas cosas que me da regalitos a ver si ya por fin me dieron algo bueno un regalito regalo de anónimo ubicación tripetra no son regalos son de los regalos viejitos así que no me interesan demasiado vámonos vámonos de aquí con permiso con permiso ya examiné el terreno ya rompí todas las cajas de aquí abajo ya no me interesa nada de aquí vámonos de aquí a la parte de arriba donde se supone que debería estar el rey el bueno el supuesto rey muerto que técnicamente digo supuesto rey muerto porque yo soy la muerte yo debería ser el rey de los muertos no a mi nadie me manda saben yo debería ser el rey de los muertos nadie molesta al señor de los huesos sin permiso de su canciller y quien es su canciller así como que de pura casualidad un jinete en el reino de los muertos hombre soy famosísimo eso nunca ocurrirá ah no pero si yo soy la muerte oye no me conoces debo hablar de mi señor de los huesos eso no es posible mi señor vela por tu reino una carga más allá de tu comprensión jinete y tú qué le sirves como tope de la puerta solo hay una manera de arrancarlo de su sueño la arena dorada aquí los mortales tienen la última oportunidad de librarse de la tumba y el premio incluye una audiencia con el rey ah pues qué sagrado derrota al campeón de la arena y vuelve aquí con su cráneo su majestad te concederá una audiencia y dónde está la arena ahí aparece espontáneamente y dónde está la arena ahí paz se aparece tranquilo jinete qué pasa ya hemos llegado ah ya llegamos a la arena oh muy bien he venido a hablar con el rey déjame hablar con el señor de los huesos y perdonaré a tu campeón y tal vez a ti también canciller no puedes matar a quien ya está muerto aunque puedes intentarlo en la arena olvida lo que dije de perdonarte portero se la voy a partir de puro foraje hábame del rey de los muertos su reino es eterno su palabra es ley y su tiempo no tiene precio por eso procuro que hable solo con quienes merecen la pena pues tú apenas hablarás con él canciller ya le está fastidiando mira ten cuidado en la arena jinete ese muerte es tremendo no sé si podré seguir viviendo punto de habilidad obtenido o sea que subí de nivel o que ah no pues es que ya había subido de nivel ese muerte nada más andaba fastidiando al canciller que bárbaro que bárbaro con la muerte ahora que es esto la regeneración de vida aumenta durante breves instantes hasta realizar el tajo teleportado aunque la regeneración de ira aumenta la regeneración de ira ok esto aparece la auténtica encarnación de muerte y desata un ataque giratorio de guadañas bla 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 y esto imparable la fuerza sobrenatural de muerte aumenta durante breves instantes cuesta 300 de ira aumenta la fuerza en 30 mientras está activo durante 8 segundos me gusta este voy a ponérmelo comprar ya lo tengo en nivel 1 tengo 3 puntos vean 3 puntos de habilidad y yo acá parloteando muerte se rodea a sí mismo de un escudo nigromático que aumenta de forma significativa su defensa y su resistencia cuesta 300 de ira añade 113 de defensa mientras está activo añade 113 de resistencia mientras mientras está activo ok esto también podría ser útil pero me gusta más este voy a ponerlo al máximo y no sé el daño causado por los espíritus provoca ira a muerte restablece uno de ira por cada ataque del espíritu y esto festín para cuervos una multitud de cuervos invocada por muerte surge del éter para atacar a sus enemigos cuesta 300 de la verdad ya no sé qué más ponerme la ciega aumenta la probabilidad de golpe crítico yo creo que a ver vamos a hacer la prueba o sea también se trata de de calar cosas nuevas y tengo ahora esta nueva habilidad que sería buena idea ponérmela no sé aquí y está aquí ok esto me aumenta la fuerza y esto hace que dé una vueltota así masiva bien bien muerte qué bárbaro eres señor muerte qué bárbaro barbarísimo el señor muerte ok ya estoy listo con esto ya con esto me siento preparado para ir a la arena pero eso será en el siguiente capítulo porque en el siguiente capítulo ya saben ya saben como me encanta ser la de suspenso no hombre no es por ser malo ni nada no crean que es por ser mala onda ni nada pero también esta batalla la recuerdo perfectamente y está larguísima está larguísima la batalla y si la hago ahorita el video se va a terminar dentro de una hora así que mejor aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal voy a subir lo más pronto posible la batalla no se preocupen posiblemente ya mañana mismo puedan disfrutar de la batalla que sigue así que estén al pendiente porque créanme que esta batalla está está buenísima ahora que pasó ya me caí ok nos vemos la próxima chao que bárbaro que bárbaro con tu poder muerte 1 2 3 ¡Bien!